Hola, ¿cómo están? Soy Félix Forno, Administrador del Parque Nacional La Campana, y los invito a continuación a que revisemos el protocolo COVID y la normativa interna de nuestra unidad para que todo este día dentro del parque sea segura. Estimadas y estimados visitantes, para ingresar a esta reserva de la biosfera deberá hacer uso obligatorio de su mascarilla. El primer procedimiento a su llegada será el control de su temperatura y posteriormente desinfectar su calzado o la bandeja sanitizadora conjuntamente con la aplicación de alcohol gel. Y finalmente se deberá registrar con su cédula de identidad, manteniendo la distancia social obligatoria. A su vez, deberá respetar el aforo máximo a personas por sector y áreas comunes, tales como senderos, miradores, áreas de merienda y servicios higiénicos. Al circular por las diferentes áreas de uso público debe mantener una distancia social de a lo menos 2 metros, con las personas que circulan por el mismo sector. Le recomendamos traer alcohol gel para usarlo periódicamente en áreas de uso común. En cuanto a elementos de seguridad, tales como mascarillas y guantes, debe ponerlos en una bolsa y desecharlos fuera del parque. Al momento de visitar miradores, no hacerlo por más de 30 minutos para permitir que otros visitantes circulen por el área. Se recomienda contar con un teléfono móvil en caso de posible emergencia. Es importante considerar un calzado antideslizante con adherencia y en lo posible caña alta para proteger sus tobillos y así evitar posibles lesiones. Si usted respeta estas medidas, podrá disfrutar de manera segura su visita a este parque nacional y apreciar el patrimonio natural y cultural de esta unidad.